Ya no me siento como antes, no Extraño los momentos que Tenía papi en vida, mi familia unida Cuando la depresión no me conocía Y ahora que me conoce no me suelta Quisiera despertar de esta pesadilla que me atormenta Eso no es como lo cuentan, no tengo un trabajo estable Pero nunca falta lo de la renta La frustración en la noche yo le pregunto a Dios Si en verdad yo me voy a pegar Esta letra la escribí con lágrimas en la cara Es que en verdad no sé si se va a dar Quizá no sea lo mío No me entiendo con la gente y siempre mantengo el lío De cora que estoy dolido La música me mantiene y por eso no me he ido Por culpa de este puto sueño me aleje de lo mío Se llena el bolsillo y sigo vacío Es que mi único motivo Es que mami tenga lo que papi no le dio cuando estaba vivo Son más caídas que subidas Saqué la cédula y de una hice mi vida Y yo sé lo que es comer mierda Y que te cierren las puertas Y no tener ni un peso en la cuenta Lo tuve todo, carro, lujo, ropa nueva Yo creí que era pa' siempre y Dios me puso a prueba Mi negocio bajando, la barber no me estaba dando Y la terminé cerrando Mi abuelita se fue hace un par de días Que hue puta karma, que nada está en calma Que dolor mi vida Me quedamos ahí pa' cuidarla, tu casa voy a comprarla Yo no me muero sin tu cuenta, salda Me cerré con nadie, comparto mi energía Amigos en el género, todo es hipocresía No me importa si esta mierda no coge likes Al final de cuentas los likes no están en tu último día No, 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 ya Solo pa' cuidarme, mami Dímelo una mano No, 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 no Rétale para el mundo No, 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 no